Al nombrarte, Zamba de Aporta y Ascurra. Se me escabulle la sombra cuando de mí te vas. De esta sangre y el temblor viene el dolor. Dentro del alma se sublevan antiguos sueños. Se me han crecido estas manos por abarcar tu piel. Y este amor que germinal florecerá. Pero en el aire están quemando hojas de olvido. El viento borrará viejas fronteras. Que dibujó el ayer fantasmas que se van al nombrarte. Que dibujó el ayer fantasmas que se van al nombrarte. Viene creciendo el poniente. Viene creciendo el poniente. El amor de luz, que no hay estrella peregrina que te abrigue en la cintura del alba, memoria de mi voz. Hay un canto por nacer detrás del sol, que los quiebran en el aire sin decir adiós. El viento borrará viejas fronteras. ¿Qué dibujo el ayer? Fantasmas que se van a nombrarte. ¿Qué dibujo el ayer? Fantasmas que se van a nombrarte. ¡Muy bien, casa!